Y venga, seguimos. Vamos a ir al nuevo sobre. Uy... Venga, puede salir algo, ¿no?, en alguno de los cuatro. Ojo, se me queda pillado ahí. ¡Buller! ¡Buller! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Sí, Buller! ¡Te quiero, Mike! ¡Te quiero, Mike! ¡Espera! ¡Espera! ¡Me he puesto nervioso! ¡Me he puesto nervioso! ¡Buller! 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 ¡Sí, señor! ¡Buller! ¡Buller! ¡Muller! ¡Buller! ¡Buller! ¡Muller! ¡Dos, Bullers! Ahora sí, ahora sí. ¡No! 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 A mí que hay que hacer más de esto, eh. ¡Oh, my God! ¡Hay que hacer más de esto! ¡Oh, my God! ¡Un elinx2!